Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo les mostraré cómo participar en sorteos basados en rafflecopter, como por ejemplo el sorteo aniversario del universo de Princesa Aleka. Este tutorial lo quise grabar principalmente porque tengo muchísimas participaciones nulas en el sorteo, debido a que no se cumplen las condiciones de cada participación. También me he dado cuenta de que puede ser porque es complicado o porque está casi todo en inglés, pero les mostraré paso a paso lo que tienen que hacer para que todas sus participaciones sean válidas. Empezaremos dando clic en el enlace a la entrada que se llama sorteo segundo aniversario en el universo de Princesa Aleka. Deberemos bajar para conseguir el formulario de rafflecopter. Para participar puedes loguear con tu cuenta de Facebook. Hay dos participaciones obligatorias. La primera es seguir el blog públicamente con Google Free Connect. En la barra derecha del blog hay un apartado que dice gente bonita donde hay un botón que dice participar en este sitio. Dale clic en el botón seguir este blog y luego en listo. Así ya estarás siguiendo el blog con Google Free Connect. En este cuadro deberás colocar el nombre con el que sigues el blog, en este caso Aleka. La segunda participación obligatoria es dejar un comentario en este blog respondiendo la pregunta ¿Qué quieres ver en el canal de YouTube? Para comentar ve al final de la entrada al formulario de Discus y responde aquí la pregunta. Y aquí estoy dejando un comentario de ejemplo que obviamente después borraré para que no interfiera con el sorteo. En Discus también puedes loguear con tu cuenta de Facebook. Vuelves al formulario de rafflecopter y le das clic en iCommented. Después de cumplir con estas dos opciones obligatorias, se desbloquearán más opciones que te darán más oportunidades de ganar. Esta es la más sencilla de todas. Es darle me gusta a la página de Facebook del universo de Princesa Aleka. Si esta cajita ya está entildada, solo tienes que darle yo soy fan y ya estarás participando. Otra opción es compartir el sorteo en Facebook. Al final de la entrada hay una barra para compartir. Dale clic en ese botón, te abrirá otra ventana en el que podrás compartir fácilmente esta entrada en tu Facebook. Nada más dejando un comentario o como quieras. Yo aquí pongo, por ejemplo, sorteo en el universo de Princesa Aleka y le doy compartir enlace. Ahora vas a tu Facebook y abres la publicación que acabas de hacer dándole a la fecha de publicación. Así obtendrás este enlace que copiarás y tienes que pegarlo acá donde dice déjame el enlace aquí. Esto hará la participación válida. Esta participación la puedes hacer todos los días. Te dará un punto por cada día que lo hagas. La siguiente participación también es sencilla, es seguirme en Twitter. Si no me sigues en Twitter puedes dar clic en ese botón, así me estarás siguiendo y me dejas tu nombre de usuario de Twitter. Por ejemplo, por ejemplo, arroba Princesa Aleka, que es mi cuenta. La siguiente opción es tuitear sobre este sorteo. También acá te deja un botoncito que lo hace automáticamente y aquí no tienes que cambiar nada, simplemente le dejas tuitear. Después te vas a tu Twitter, actualizas y puedes obtener el enlace haciendo clic aquí en la hora de la publicación. Igual que en Facebook, copias el enlace y lo pegas en el formulario de Rafael Cocter y le dices yo te tué. Esta opción también la puedes hacer una vez al día y te dará un punto por cada día que lo pongas. La siguiente opción es suscribirte al canal del Universo de Princesa Aleka en YouTube, es decir, a este canal. Puedes suscribirte dando clic en el botón que está aquí abajo o en este botón que está en el canal. Y me dejas aquí tu nombre de usuario en YouTube y le das Enter. Muy fácil. Otra opción para las que tengan blogs es compartir el banner en tu blog, pero para confirmarlo necesitas dejarme el enlace a tu blog. Esta es la imagen que pueden compartir, para obtenerla le dan botón derecho a la imagen y decirle a la opción ver imagen y así obtendrán el enlace a la imagen, valga la redundancia. Le das copiar, te vas a blogger y le dices donde pone añadir un gadget. Buscas el gadget que se llama imagen y acá donde dice desde la web pega la dirección y obviamente tienes que marcar la opción desde la web. Acá en el título puedes colocar lo que tú quieras, por ejemplo, sorteo en el Universo de Princesa Aleka. Y de pie de foto te recomiendo colocar la fecha de inicio y de finalización del sorteo, en este caso, del 21 de junio al 21 de julio. Acá en el enlace tienes que copiar y pegar la dirección de la entrada del blog. Y la pegas acá en este cuadrito. Y le das a guardar. Aquí tardo en cargarme la imagen pero ahí está. Y guardar. Y colocas el gadget donde quieres que aparezca. Yo en este ejemplo lo voy a poner en el tope de la barra. Guardar. Y revisa que esté en tu blog. Y aquí está. Está perfectamente enlazado. Al hacer clic siempre llevará a la entrada correspondiente. Ahora me tienes que dejar un enlace a tu blog para confirmar esta participación. La pegas acá. Y le dices Entra. La última participación es recibir al Universo de Princesa Aleka en tu correo electrónico. Tienes que buscar en la barra derecha el apartado que dice Suscríbete vía e-mail. Está un poquito más abajo. Ahí está. Casi me pasé. Acá donde dice Suscríbete vía e-mail. En este cuadrito colocas tu e-mail. En este caso colocaré un e-mail. Y le dices al botón Suscribirte. Te abrirá una pantalla de petición de suscripción por e-mail. Colocas el captcha. Odioso captcha. Y petición de suscripción finalizada. La siguiente pantalla te dice que tienes que comprobar tu usón de correo electrónico. Porque te llegará un mensaje de verificación. Que obligatoriamente tienes que activar tu suscripción para que esta entrada sea válida. Que a mí ya me llegó el correo. Aquí te deja un mensaje de activar tu suscripción por e-mail. Y un mensaje allí que se genera automáticamente. Lo único que tienes que hacer es darle clic a esta dirección. Y así estará la suscripción confirmada. Esto, repito, lo tienen que hacer obligatoriamente. Porque si no, esta participación sería nula. Ahora, vuelven al formulario y me dejan aquí también su e-mail para confirmarlo. Y enter. Y estas son todas las opciones que pueden hacer. Pueden ver, están 16 de 16 entradas. Y, como siempre, les digo que todos los días pueden compartirlo en Facebook. Y también lo pueden compartir en Twitter. Para tener participaciones diarias de manera fácil. Esto es todo. Espero que les haya funcionado. Y que les haya resuelto las dudas. Cualquier cosa, me dejan un comentario. Muchísimas gracias. Gracias.